El rockero cubano Gorky Águila, líder de la banda porno para Ricardo, le han juzgado acusado de peligrosidad social por parte del gobierno de Cuba. Las letras de sus canciones se burlan del sistema y de su líder, Fidel Castro. Al final le han impuesto una multa de 600 pesos cubanos, unos 17 euros. Artistas, periodistas y diplomáticos de Holanda, Canadá y Estados Unidos le mostraron su apoyo concentrándose a la entrada del tribunal. Tras el arresto de su compañero, la banda expuso en un comunicado difundido a través de su página web que su delito es solo uno, denunciar los atropellos de la tiranía contra el pueblo cubano y la ilegitimidad del régimen hereditario impuesto a Cuba. Gracias. 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 Gracias.